Señora vicepresidente, libertad de expresión. Vicepresidente, señora Calum. Vicepresidente. Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Y enseguida vamos con la pregunta, pero como usted me hizo unas alusiones la semana pasada y hoy el presidente del gobierno nos ha refrescado, yo quisiera refrescar también algún concepto a todos ustedes, sean ustedes del PREU, del COO, incluso de la LOXE. Les quiero refrescar un concepto que estoy seguro de que en sus buenos colegios les han enseñado, que es el participio activo, ese gran desconocido. Mire, el ente o persona que influye es influyente, no es ni influyenta ni influyento, es influyente. La persona que intelige, como usted, es inteligente, no es ni inteligenta ni inteligente, es inteligente. Si ustedes quieren que use el lenguaje inclusivo, lo usaré. Así que, señores socialistas y socialistas, altos cargas y altas cargas para todos ustedes, la persona que preside es presidente, se pongan como se pongan y la persona que vicepreside es vicepresidenta. Pero es que da la casualidad de que yo la semana pasada utilicé tres veces la forma vicepresidenta, porque la RAE también lo admite. Y como una es la forma correcta y la otra es la admitida, en el futuro sabe cuál voy a usar, la que me dé la gana. Porque ustedes no nos van a imponer la forma de pensar y tampoco nos van a imponer la forma de hablar. Así que voy a grano, señora vicepresidente. Voy a contestar esta pregunta en general a toda la cámara, puesto que soy una mujer vicepresidenta primera del gobierno. Miren ustedes, señorías, pero a mí no me extraña cómo me ha interpelado y en el género que lo ha hecho el señor Espinosa de los Monteros. De parte de la señora vicepresidenta primera del gobierno. Señor Espinosa de los Monteros. Menudo cacao tiene usted, señora Calvo. El participio activo no tiene género. No tiene género. No existe el participio activo masculino ni femenino. Su profesor de lengua debe estar revolviéndose del dolor de escuchar usted decir eso. Pero... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!